En pleno partido del Liverpool, Luis Díaz envió emotivo mensaje a los secuestradores que tienen a su padre Luis Manuel Díaz. El delantero colombiano que desde el pasado 29 de octubre el ELN secuestró a su padre, no había jugado las dos últimas fechas con el equipo inglés. Díaz estaba en el banquillo del Liverpool en la visita al Luton Town, por primera vez desde el secuestro de su papá. El delantero convirtió el gol con el que evitó que su equipo cayera este domingo en la Premier League. Libertad para papá. Fue el mensaje que tenía Díaz bajo la camisa del Liverpool y que mostró tras anotar su gol. Al término del juego, todos los aficionados en el estadio Kenny Wall Road corearon el nombre de Díaz. Además, en una manifestación pacífica que se hizo en Barrancas, La Guajira, en motivo de la liberación de Luis Manuel Díaz, la madre del delantero, Silenis Marulanda, pidió que liberen a su esposo. Ya lo liberen, es toda la gente que juega el mal, que no tienen su poder, que me lo liberen ya, que nosotros queremos tenerlo en nuestro hogar. ¡Liberación! Aunque desde hace unos días el grupo guerrillero se comprometió a dejarlo en libertad, es la hora en la que todavía no se tiene rastro de su paradero y su estado de salud. ¿Qué opina de estos hechos?